Para el carnaval de negros y blancos es importante estar en esos espacios donde resalta tanto la biodiversidad, la protección, el cuidado de nuestro medio ambiente. También es un espacio para nosotros promover la identidad, la cultura y nosotros como carnaval de negros y blancos estamos aquí abriendo la zona verde, así que es un hecho realmente histórico, es algo que nos llena de mucho orgullo y poderle mostrar al mundo entero que nuestro carnaval es patrimonio, que tenemos arte, que tenemos cultura, que tenemos música y que nosotros tenemos mucho que dar ante el mundo. Y la verdad me siento muy orgullosa de poder estar aquí representándolos y estar con 173 artistas representando toda nuestra ciudad de Pasto y todo nuestro carnaval. Bueno, hoy estamos en Cali haciendo algo muy interesante que es la apertura de la COP16 en un escenario tan bonito como es el Boulevard del Río, un escenario lleno de biodiversidad, de magia y fantasía, iniciando lo que será las actividades y la agenda que tendrá esta COP16 con un desfile que va a ser dentro de este parque y donde muchas de las personas van a poder observar lo bello que tiene el carnaval de negros y blancos. Gracias por ver el video.